Ya llegó, ya llegó Luis Campos, bailando, cantando en Santiago Ya llegó, ya llegó Luis Campos Aquí le importa lo que yo haga, aquí le importa como canto No me compare con nadie Aquí le importa lo que yo haga, aquí le importa como canto No me compare con nadie Yo soy Luis Campos y me dicen puro peru con estilo diferente Yo soy Luis Campos y me llaman puro peru con estilo muy diferente Gózate, gózate como anoche, báilate como anoche Yo he nacido para cantar, también para hacerte gozar para que olvides tus venas Yo he nacido para cantar, también para hacerte bailar para que olvides tus venas Yo soy tu amiga Luis Campos y me dicen puro peru con estilo diferente Yo soy tu amiga Luis Campos y me llaman puro peru con estilo muy decente Y nos vamos para el norte, centro y sur con tu amiga Luis Campos Agarren su parejita, ahora sigo mi chacatá Agarren al toro, traiganme la cinta Agarren la vaca, pásenme aguja Mira pues que ya llegó nuestro beca Chanti Agarren al toro, traiganme la cinta Agarren la vaca, pásenme aguja Mira pues que ya llegó nuestro beca Chanti Mira pues que ya llegó nuestros invitados Los santiagueros no pueden atrapar a mi vaquina Su torito no les deja porque él es muy feloso Ya llegó, ya llegó el Santiago Ya llegó, ya llegó la orquesta Que viva, que viva la fiesta A gozar a los libros de Luis Campos Ya llegó, ya llegó el Santiago Ya llegó, ya llegó la orquesta Que viva, que viva la fiesta A gozar a los libros de Luis Campos ¡Gracias!